Y así baila el pollo y un saludo para la gente de Semacabre. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Guerrero! ¡Uy! ¡Oye para mi gente de Guerrero! ¡Aquí vamos en el ropa de las vicialleras! ¡Y arriba Michoacán! ¡Uy! ¡La gente de Michoacán! ¡Aquí vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡A bailar mi gente cabrosito! ¡Arriba de guitarrita! ¡A bailar mi gente cabrosito! Dice la gente que yo soy un borracho Borracho Porque si yo me tomo un superior No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor Puede serena, vayan pa' acá Porque está lindo, que va a bailar Puede serena, con plenitud Porque está lindo, te maras tú ¡Ay, ay, ay! ¡Un repasito! ¡Un repasito, Tomás! Para el papá de la quinceañera ¡Esto! ¡Uy! ¡Un repasito, Tomás! 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 Para la gente de Tierra Caliente Y arriba Tierra Caliente en el relo Juliana dice que me quieren Florego de la verdad Juliana dice que me quieren Florego de la verdad Por ello es su fecha de cara Algo que me puede dar Por ello es su fecha de cara Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Y él tiene miedo que la de Y él tiene miedo que la de Ay, ay, ay Somos un saborcito Más de gente de Guerrero Comodosa Y de soñita rista Y de despacito De arriba a las mujeres Y el coño Se la lleva Nuevecito Nuevecito Hoy anda, Rubén Hoy anda, Rubén Hoy anda, Rubén Te guardo en un beso Un día dice que me quieren Con algo que es verdad Un día dice que me quieren Con algo que es verdad Por ello siempre va a llegar Algo que me puede dar Por ello siempre va a llegar Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Y él tiene miedo que la de Con guay de Chile Y va tirando Y él tiene miedo que la de Con guay de Chile Y va tirando Oye, Rubén Parece que viene a Rogelia Ahora por la jurita Oye, Rubén Oye 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 Allá para Elena Allá para Elena ¡Saborcito, saborcito! ¡Saborcito, saborcito! ¡Saborcito, saborcito!